Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, pero absolutamente nadie, la puede cerrar, porque aunque tengas poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que tú me has amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar lo que moran aquí en la tierra. Dice el Señor, he aquí que yo vengo pronto y reten lo que tiene para que nadie te robe tu corona. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha y abre la puerta, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y al que venciere, escúchame bien, al que venciere, estará todos los días de su vida, por la eternidad, con nuestro Señor. Dios le bendiga. Mi nombre es José Berroa. Somos una familia bendecida para bendecir a otro. Ministerio Cristo rompe las cadenas. Dios te bendiga.